Hoy a las 6 Ya sabemos todo, Kerem ¿Qué saben? Le pasaste 75 millones a Sherazade para el tratamiento de... ¿Tú les dijiste? ¿No te dio vergüenza cuando revelaste su secreto? ¿Y tú nunca tuviste vergüenza de aprovecharte de una mujer que necesitaba el dinero para salvar a su hijo? ¡Pero no fui yo! Fue Onur Las Mil y Una Noches por ATV Y si te perdiste alguno de los capítulos de Las Mil y Una Noches de la última semana Escanea ahora mismo este código QR y míralos